Bueno, aquí estoy con Luis Miguel, con 5 mil 3 años. Hola, soy Miguel, que soy amigo de JH y Dios los bendiga. Sí, y también con Felipe. Sí, con JH de la Cruz. Dios los bendiga. Bueno, la gloria es para Dios, ¿no? Aquí estoy, gracias a Dios. Vine con ayuda de Dios a estar aquí en medio de la creación en mis 26 años de vida. Dios ha sido bueno. Vean qué hermoso. Bendiciones. 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 тив Pipe, mira la cámara 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 Pipe, bae la cámara Empújelo Bueno, cambiamos ¿Cambiamos? ¿Miguel? ¿Cambiamos? Cambia, porque ya pobrecito el niño se está maltratando mucho ¡Ah! 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 ¡Ya! 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 Ahí está Felipe ¡Ya! 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 No me vaya a comer la mano pues! ¡Ah! 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 Voy hacia un lugar allá Un árbol que vi Vaya quiero sentarme y hablar un rato con Dios qué mejor lugar para conversar con Dios ahí, miren ahí vemos allá está montado yo siempre comparo esto, ¿no? como cuando uno está sin Jesús y está lleno de pecado y armaleza y el pecado lo tapa a uno y no lo deja ver por ejemplo aquí, mire pero luego llega a Jesús y Jesús empieza a limpiar y ya uno se puede ver y ya está lleno de pecado y ya está lleno de pecado que hermosas naranjas y estoy que me como una pero no puedo porque están verdes pero están muy deliciosas en mi mente no las quiero comer pero las hay chao que hermoso árbol y la naranja vean miren que hermoso árbol que interesante y aquí están saliendo los tres esto es un misterio vean miren que perfecto un bonito tiene miren eso como se va abriendo vean 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 eso vean 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 hay una película que esto como si hubiera mariposa y sale pero vean esta miren esta roja con blanco que hermoso perro el es hermoso el es vicioso esto es lo más lindo que hay miren miren para acá pues miren la foto tomando un viejito y después salga la gente de joven el es hermoso el es hermoso Amén. 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 Tienes un plan con él Y lo has colocado en su madre también para aprenderte de su juicio Para aprenderte de su sencillez De su humildad De su sagración De su alentía De su tenacidad De alguna de enfrentar parques, luces Ninguna vergüenza, como dijo Pablo No me avergüenzo de algún medio que es el poder de Dios para la salvación Y esto hemos aprendido de él Porque él aprende de mi forma esto Y si es Jesús Le pedimos Señor de que lo conduzcas por senderos Donde él puede impartir también salvación Y que lo lleves a lugares altos En su puesto Y al final de su vida En sus manos colocamos un hilo En sus manos colocamos un hilo Un hilo que empieza para él Como amable Un hilo que empieza para él Y que empieza que escriba historias Para mí Y que es Jesús Un hilo que es Jesús Y 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 que es Jesús Que es Jesús Y que es Jesús Y que es Jesús Que es Jesús Dios te dé las funny Dios te dé la salud Bendiciones también DERLYAN Que te cuide y te guarde Para siempre Amén Dos, cuatro, seis, ocho, tres, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, sesenta y dos. Bueno, ahora sí. Como allá en uno nueve, como allá en uno nueve, del libro de Josué. Un feliz cumpleaños, que el Señor te conceda, que te guarde en su amor, hasta el día en que el vuelva, que consiga el deseo de servirle y amarle, Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Gracias a Dios, ya finalizando en unos minutos. Nos vamos aquí con su nombre y también me acompañó a mis veintiséis años de vida. Gracias a Dios. Bendiciones. Chao. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guacamayo. 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 Guacamayo.